Quise quitarme el sabor de tus besos, con otra traté de arrancar tu recuerdo y fracasé, inútil fue. Quise intentar ser infiel y olvidarte, de tanto sufrir casi llego hasta odiarte y ya lo ves. Me equivoqué, por más que quise no logré sustituirte, y vuelvo a ti porque mi corazón insiste. Hola Mati. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, y ahora que te veo mucho mejor. ¿Y saliste ayer? Sí, sí, estuve con los chicos, ¿y vos? Fui con las chicas al ciber. Ay, qué onda. Discutimos. ¿Con quién? Y con los chicos del ciber, porque yo estaba con Feli y Wendy y ellos no entendían la relación que nosotras teníamos con vos, y bueno, entonces... ¿Y a vos te importa lo que piensen ellos de nosotros? Matías. 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 ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? ¡Ey! ¡Matías! Eh, no. Eh, después hablamos, ¿sí? Ahora me tengo que... No. Vos me debés algo a mí. Matías. Matías. Matías, pará, pará, nene, pará, pará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Me vas a dar un beso y te quedás mudo como si hubieses visto un zombie. Te voy a dar yo un beso y seguís caminando. O sea, no me... No. ¿Qué pasa? Ni siquiera me dirigís la palabra. No, tenés razón. No. Eh... Pasa que estoy un poco cansado de decir eso nada más. Sorry. Bueno. Chau, después te llamo. Mati, Galán, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, mal, mal. Está todo mal, Santi. Pasa que se me está complicando, ¿viste? Y no me estoy sintiendo bien. Sí, me imagino. Si yo con una novia no puedo más, me imagino vos. No, no, no. Es que no es ese el tema. Yo esto necesito contárselo a alguien. Te lo voy a contar a vos, pero prometeme que no abrís la boca, no decís nada. Mira, mira, te juro que después de lo de Facundo, subí en la tumba. No digo nada, contame. Ok, entonces te cuento. Bueno, ¿viste esto de la onda fría? Sí. A mí me gusta, me copa, está todo bien. Yo tengo todas las minas que quiero, pero... ¿Pero qué? Yo no... no tengo a la chica que más quiero. No. Yo no tengo a Patito. ¿Sabés qué, Santi? El otro día en una revista encontré la receta de una torta toda de chocolate así. Entonces a mí se me ocurrió que podés venir a mi casa si la cocinamos juntos. ¿O no? ¿A dónde? No me estás escuchando. Sí, mi amor, sí, te estoy escuchando. No me estás... ¿Qué dije? Que... que nos viste a nosotros dos comiendo una torta en una... No, no, cuando nos sacaron la foto. No, cualquiera. Cualquiera, Santi. Te estoy aburriendo, ¿no? No. No me querés más, ¿no? No, Sol, no, no es eso. ¿Pero por qué me decís eso? Y porque capaz te contagiaste de Matías, ¿viste? Que tiene relaciones onda fría. Ay, no, Sol, no. Yo te amo a vos, yo te quiero a vos. Tú sabés, mostrámelo, Santi, te hablo y no me escuchás. O sea que Matías me contó algo que me dejó revoloteando. ¿Qué te dijo? No puedo contarte nada, es un secreto. No me preguntes nada. ¿No me vas a contar a mí, a tu novia? ¿Acaso qué novia soy si no me podés contar un secreto? No. Está bien, está bien, te cuento, te cuento, pero te callás la boca. Te la cosés con ocho hilos, ¿eh? Ocho. Y no me hacés lo mismo que con Tamati y con Facundo. Matías me dijo que la extrañé a Patito. ¿En serio? Sí, sí, Mati extrañé a Patito. Mirá. ¿Mati me extraña? No, mi amor. Mati la extraña a Patito, no a vos. Dije que era un secreto. No, ella escuchó, yo no le dije nada. Yo no te cuento. ¡Hola, chicos! Patito. Estás muy linda, Patito. Gracias. ¿Y qué onda? ¿Ya fueron los aparatos, las trenzas, los anteojos, todo? Para siempre. Igual que lo que pasaba entre nosotros. Eh, mira, yo te... No digas nada. Sé que te costó olvidarme, porque necesitaste a varias. Qué lástima. Tantos momentos lindos, tantas cositas lindas. Te lo perdiste.